Ok, el alba animal, instintos felinos, el alba animal, uno cero, uno cero, garras del león, oh, se mete, perfecto, dos cero, oh, el público está esperando, respuestas, mucho, oh, mucho de las redes sociales, baila, esto me queda mucho, ok, de Ripper, de Sniper, dicen de ese hombre que mató a Kennedy desde 400 metros, con una escopeta, el Ripper, de Ripper, de Ripper, el Sniper, vencedor al concurso de triples, dos cero, ciencia, oh, crossover, se mete, oh, no me lo creo, oh, oh, de Ripper, baja, no, vale, está duro, ah, el espectáculo, de Ripper, step back, jump, oh, step back, jump, shoot, fade away, ah, por aquí se gira, se voltea, por acá, ball, match, girando objetos al terreno, oh, Ibare, oh, 4-3, el lado animal, ah, para no cocido, le mete sal, perejil, ajo, los ingredientes sabrosos, tú sabes, hasta los cubitos magi, los cubitos magi, oh, oh, empate, lo está preparando su golpe, game, wow, una palabra, oh, diablo, coño,